¡Vámonos! Ya no siento nada, ya no siento nada Ya no siento nada, no sé quién eres quédate a dormir Ya no siento nada, ya no siento nada Ya no siento nada Dame la mano Un cigarro y un beso envenenado El espejo está borcado He visto un reflejo Me acuerdo de sus labios Bailando con extraños Amor en un baño No sé si estoy soñando Quiero sentir algo Aunque mientas Aunque no sea falso Miénteme Ponte un tiro pa' mi Ya no siento nada Otra mala excusa para ver Ya no siento nada Un flash de un viaje juntos por ahí Ya no siento nada Sé quién eres que me ha traído Ya no siento nada Ya no siento nada Ya no siento nada Más Ya no siento nada Un nuevo amor Pasejero Un nuevo alcohol Justo por los sueños Un dulce rojo No sé cuántas ya Soy un cabrón Conmigo el primero Ponte un tiro pa' mi Ya no siento nada Ya no siento nada Otra mala excusa para ver Ya no siento nada Un flash de un viaje juntos por ahí Ya no siento nada No sé quién eres que me ha traído Ya no siento nada Ya no siento nada Ponte un tiro pa' mi 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 Ya no siento nada Ya no siento nada Se me ha traído Ya no siento nada Ya no siento nada Muchas gracias Bilbao A ver un buen día Chao